Bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Te traemos lo último que está sucediendo en el mundo. Triste noticia. Fallece por la enfermedad alcalde de Mazatecochco, Tlaxcala. En Tlaxcala, falleció el presidente municipal de Mazatecochco, José Esteban Cortés Torres por la enfermedad, la madrugada de este viernes, informó la Secretaría de Salud del Estado. El alcalde José Esteban Cortés ingresó al Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la capital de Tlaxcala, por presentar fiebre y dificultad para respirar. Donde se le realizó la prueba de la enfermedad y se envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que confirmó el resultado positivo. De acuerdo con el reporte médico, el presidente municipal recibió la atención médica correspondiente en el Nosocomio de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la capital de Tlaxcala, por presentar fiebre y dificultad para respirar, donde se le realizó la prueba de la enfermedad y se envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que confirmó el resultado. De acuerdo con el reporte médico, el presidente municipal recibió la atención médica correspondiente en el Nosocomio. Sin embargo, su estado de salud se complicó y falleció durante la madrugada en esta institución médica. Tras confirmar el deceso, las áreas de epidemiología de la CESA activaron los protocolos de sanidad para iniciar el seguimiento y búsqueda intencionada de las personas que estuvieron en contacto con el municipio y descartar posibles contagios. Asimismo, la Secretaría de Salud del Estado estableció un cerco epidemiológico para reducir el riesgo de contagio. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante, para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Gracias por ver el video.